normalmente para medir los ángulos utilizamos la medida que es el grado que lo indicamos con este símbolo, este pequeño cero arriba a la derecha del número pero en el sistema internacional se utiliza otra medida que es el radian que se suele poner como rad un radian, que es lo que tenemos aquí representado representa el ángulo de una circunferencia que abarca un arco que es igual al radio de esa misma circunferencia es decir, imaginaros que tenemos esta circunferencia y que es de radio 1 pues un radian es este ángulo ¿por qué? porque el arco que queda aquí al lado mide un centímetro también igual que el radio si lo pudiéramos coger y estirarlo entonces, a veces necesitaremos pasar de unidad, cambiar de grados a radians y lo que tenemos que tener en cuenta son las equivalencias sabemos que 90 grados son pi partido 2 radians 180 grados que es el ángulo llano es pi radians 3pi partido 2 radians son 270 grados y un ángulo completo, entero 360 grados son 2pi radians lo más sencillo es utilizar estas equivalencias para hacer una regla de 3 y hacer el cambio de unidad entonces, nosotros utilizaremos esta un pi radian son 180 grados y lo primero que haremos será calcular 2,5 radians cuántos grados son entonces, para hacerlo ponemos los 2,5 radians siempre con regla de 3 lo vamos a pasar a grados y abajo ponemos la equivalencia de manera que sabemos que pi radians equivale a 180 grados recordad que las unidades siempre en columna como aquí teníamos radians debajo radians entonces, una regla de 3 normal multiplicamos en cruz y dividimos por esto de manera que nos queda que x es igual a 2,5 por 180 dividido entre pi y si ponemos esto en la calculadora ahora nos queda que son 143,24 grados por lo tanto un ángulo de 2,5 radians es de 143,24 grados si queremos hacer el cambio al revés es decir, calcular un ángulo de 37 grados y expresarlo en radians lo mismo ponemos 37 grados es x y ahora bajo la equivalencia como aquí tenemos el grado ponemos los 180 debajo 180 grados serán pi radians y lo mismo regla de 3 multiplicamos en cruz y dividimos por el otro nos queda x es igual a 37 por pi partido 180 y si lo ponemos en la calculadora esto hace 0,65 radians de manera que un ángulo de 37 grados equivale a 0,65 radians si en vez de utilizar esta equivalencia pi radians son 180 grados hubiésemos utilizado esta 2 pi radians son 360 hubiese dado el mismo resultado siempre y cuando hagáis bien la regla de 3 pero recordad que un radian representa el ángulo que abarca un arco que es igual si lo pudiéramos estirar al radio de la circunferencia en el radio de la circunferencia no no